El canto del grillo, el canto del grillo, bueno pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que en estos momentos se está conectando, pues nosotros seguimos dentro de lo que es el Tours, estoy en los atractivos que presenta Nombre de Dios, Durango, esto es el Saltito, las cascadas del famoso Saltito, están empezando la noche de anoche, cayó Sendo Aguacero y vea usted nada más lo que ofrece, Ruta Avila como está, buenas tardes, estamos transmitiéndole completamente en vivo, este es un lugar turístico, 100% turístico, la entrada cuesta 15 pesos 15 pesos cuesta la entrada, usted aquí puede consumir desde cocos, micheladas, michochadas, mitoteradas, camote, elotes, Miguel Ángel Leos, vea usted nada más que atractivo, tan hermoso, las cascadas del famoso Saltito Son, mire cuando está en su máxima capacidad Son cinco cascadas Esto está comenzando con las lluvias Agustín González, buenas tardes, chaco, saludos desde Amarillo, Texas Que hermazo, yo quiero un elote Comparta nuestras transmisiones Vea usted nada más los, la altura que alcanzan los árboles Uno puede bajar Hacia abajo, pues ni modo que baje hacia arriba, verdad Uno puede bajar La escalinata Un paisaje Precioso Se les invita, vengan A nombre de Dios, Durango, esto es parte De los atractivos Joel Hernández Ahora para el 17 de septiembre se viene el mezcalazo Estará lleno de racer La gente en jeep, en cuatrimoto Un espectáculo que va a durar tres días Muy hermoso se mira Saludos, chaco, saludos, almaraz, saludotes Vean la gente Aquí ahorita hay varia gente que viene a disfrutar Del estado de aquí, de la capital Que viene a bigotar un elote Una michelada, un coco tierno Unas gorditas Que se yo Lo importante que vienen a disfrutar la familia Eso es lo importante Aquí está este espacio El saltito De Durango Aquí son aproximadamente media hora De sombrerete Aquí Son otra hora Miguel Ángel Leos Está barata la entrada Si más vale una cosa Si Se debe de contar con espacios También que los ejidatarios Deben de poner sombras Deben de poner donde la gente También pueda sentarse Y aquí estamos Simón Sánchez Saludos Estos son los berrinches de la cabeza de Coquena Ya se va juido Porque en su casa no lo entienden No lo comprenden Allá va, mírelo Ojalá y te coma una hormiga Dije que se lo coma No que le pique Así es que Ahora se les invita A los que andan de enamorados Vengan Disfruten la naturaleza Dense un reencuentro con el amor Disfruten un beso Al sonido que emite El agua al caer Esto te va a desestresar Completamente Es un desestrés Simón Sánchez Buenas tardes Vea todo el paisaje Es un paisaje único En lugares Hay partes que son semidesérticas Sigue usted todo el río Se luce precioso Dora García, saludos Rogelio Favela, saludos Desde Texas Allá está la señora Lorena Banda Allá con su viejito Mi diamante en bruto Elvira Flores Hernández Saludos allá en California Que lugar tan bonito Vengan Daniela Barrientos Yo lo estoy llevando Los vehículos Ustedes Me voy a Voy a moverme A ver si no se me pierde la señal Anteriormente No había buena recepción No sé ahorita Como esté saliendo yo al aire Pero vea que hermosura Vengan a nombre de Dios Durango Vengan Disfruten Reencuéntrense con ustedes mismos Y con la naturaleza Felipe Sánchez La entrada cuesta 15 Nos cobraron 15 pesos Yo no pagué Pagó la señora Lorena Banda Yo no pagué Yo para que les miento Me sigo moviendo Para llevarles este paisaje Vea las cúpulas Las cúpulas de los árboles La altura que tiene este cañón María Teresa Delgado Saludos allá en Ciudad Victoria Tamaulipas Buenas tardes A las que acaban de abigotarse Su sopa con fideos Con salsa bien picosa Y poquito limón Bernardo Palma Rivera Saludos cuñao Saludos Fuerte abrazo Vea este paisaje Vea este cañón Impresionante Hasta allá llegan los vehículos Teresa Zúñiga Se mira bien Gracias Grema Muñoz Muy cuidado De ese lugar Dice Lástima Es muy hermoso Saludos De San José California Muy descuidado Fíjese que si tiene razón Si tiene razón Es parte donde Los ejidatarios Deben de invertirle Parte de lo que se saca Los ejidatarios Deben de invertirle Vemos áreas descuidadas Lugares que están Sucios Pero también Nosotros Somos los que tiramos La basura Estoy bien Aquí están los lugares Para tirar la basura Somos nosotros Quienes ponemos La basura Donde no debemos Aquí Según los proyectos Que he escuchado Que van a poner Es una tirolesa Van a poner una tirolesa Que atraviese Todo el cañón Imagínense la tirolesa Preciosa Que le venga Rascando el Yujajay La cúpula De los árboles Que salga la tirolesa Hecha la manga Saludos a la momia Ya Anda buscando Véngase Acá está el reencuentro Saludos a la raza En Ciudad Juárez Para Rita Cruz Ávila A toda su gente Que se encuentra Ahorita Allá con ella Son parte De los proyectos Poner cabañas Para que la venga La gente venga A acampar Puedan Pernoctar Dormir Disfrutar Con seguridad En toda esta parte Este paraje Es conocido Como el Saltito Durango Allá puede usted Ver las vendimias Que hay De cocos Gorditas Micheladas Y refrescos Todo eso Ahorita faltan Más puestos De mariscos Mire Los domingos Hay bastante Afluencia De gente Felipe Sánchez Se debería De practicar La pesca Dice Eso atrae Mucho turismo Este Luego En la bajada Del cañón De todo este cañón Ahí En el puente Entrando Por Cardenchos La entrada Está por Cardenchos Usted baja Hasta el río Zona turística También Ahí venden Con unas Lanchas Que traen Como pedales Y la gente Ahí está Un espacio Van a poner Asadores Mesitas Muy bonito Miguel Ángel Leos Compartan Compartan Nuestra transmisión Estamos Completamente En vivo Llevándole Estas Preciosas Imágenes La naturaleza En su máximo Esplendor Esto es En las cascadas Del saltito Nombre de Dios Durango Pueblo mágico Vea los atractivos Le digo Que era para el 17 De septiembre Se viene Se viene Se viene el mezcalazo Es una ruta De racer Se espera la afluencia De más de 200 racer Jeep Cuatrimotos Durará tres días Durará tres días Esa será Zona de camping Todo esto En nombre de Dios En Cardenchos Se estará recorriendo En Puanas Villa Unión Es la ruta Del 17 Al 20 Así es que Se le invita A toda A toda la gente Que tenga racer La presidenta Nancy Vásquez Está invitando Quien está Le está apostando Fuertemente Al turismo Sea un detonante De las chimeneas Que no contaminan Pero que si generan Trabajo Y así Nosotros llevándole Las primeras imágenes En vivo Desde el saltito Nombre de Dios Durango Son las primeras imágenes Que salen en vivo Esta agua Llovió fuerte La noche de anoche Válgame el pionasmo Y la rebundancia Vamos a A las vendimias Miren Ahí viene el cabeza De coquena Se viene abigotando Unos cocos Está muy bonito Ahorita la temporada Fuerte El membrillo Las granadas El mezcal Que nos abigotamos Hace rato Acá mi diamante En bruto Y el pitirico El mezcal Que estaba Que tal estaba Que le parece Recomienda A la gente Que venga Que le parece Que le parece Estos paisajes Tiene muchos Los lugares Muy bonitos La gente Que guste Que se venga Vea Acá mi diamante En bruto Viene desde California Desde los California O de Los Ángeles De California Él es originario Acá de Calera Zacatecas De Río Frío Río Frío De Río Frío Dice De Río Frío Es mi rancho Está bueno Filiberto González Qué bárbaro Gracias viejón Prohibido Aventarse Clavado No hombre Me aviento Un lavón Me mato Peligro Caída Caídas De Distinto nivel Pues aquí Le estamos Llevando Esta imagen La ahorita Mire Cuando trae Más agua Trae más fuerza La caída Es más fuerte Y se levanta La Que es Como neblina Y todo Se cubre A mitad Se cubre Se cubre De nebina Y no se alcanza Esta Ver la agua No se distingue Como ahorita Deje que empiece A llover Se ilumbra Que también Por la noche Llueva Es el nombre De Dios Durango Las famosas Cascadas El saltito Vea El atractivo De la madre Naturaleza Son cinco Cascadas Cinco Cascadas Seis Ahí son Dos Cuatro Están funcionando Me falta La de allá Al fondo Aquella Falta Esa 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 Cascada Que es cuando El río Ya viene A su máximo Tope Esa es la cereza Del pastel Me está faltando Dos Cuatro Cinco Esa del medio Ahí nomás Para que vean Dice Hermoso Gracias Chaco Por tan bonitas Compartan La gente De nombre De Dios Durango Compartan Sus atractivos Señores Tierra Del mestizaje Y del buen Mezcal Vea Mire Le voy a dejar El sonido Un minuto Si usted Está enojada Usted está enojado Por lo que Usted Gusta y quiera Escuche El sonido Natural Trabajal Trabajal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es la madre naturaleza, de caprichosa, de encantadora, la madre naturaleza te provee de todo, de todo. ¿De dónde? De Zacatecas. Paisano. Ok. ¿De qué mero Zacatecas? De Morelos, Zacatecas. Aquí nos topamos puros de Zacatecas, de Calera, de Río Frío, de Sombrerete. ¿De Morelos? No, yo de Sombrerete. Ah, de Sombrerete. Y usted de Morelos. Morelos. ¿Morelos ahí dónde son los temerarios? No, ¿verdad? No, de Morelos, adelanteito de Calera. Adelantía. Imagínense, acá andamos. Voy al mitote. Voy. Al agazajo. Voy a la guazanga. Al pedo. Los taxis de Durango. Aquí están. La gente que viene a disfrutar en familia. Los que se están abigotando un cantarito. Los que se aventaron un elote. Buenas, 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 buenas. ¿De dónde? De Denver, Colorado. ¿De aquí? ¿De qué rancho, mijo? De Guadiana. ¡Gobierna! ¡Gobierna! De Guadiana. ¿Cuánto tenían que no venir acá para el rancho? Dígale, edúcate. ¡Gobierna! ¡Gobierna!